saludos mis amigos aquí vamos a hacer otro vídeo aquí nos encontramos en la fresa de hoy vamos a empezar a piscar y vamos a hacer unos vídeos espero que les guste lo compartan con sus amigos y así empezamos nos encontramos en la ciudad de plant city florida y 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 ya está. 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 Y ya está.